Hola jóvenes, ¿cómo están? Les habla Luis Enrique, su maestro de artística. Con este video iniciamos la introducción a la historia de las artes. Lo estudiaremos desde sus inicios en la prehistoria, pasando por la antigüedad, hasta llegar hasta nuestros tiempos contemporáneos. Pero como dijo el carnicero, vamos por partes. Hagamos la siguiente pregunta, ¿por qué estudiar la historia del arte? Básicamente porque es la forma de expresión más antigua que ha llegado hasta nosotros. El arte nos sirve para conocer mucho de la vida de la gente del pasado, pero sobre todo nos sirve para conocer sus expresiones, sus gustos, necesidades y preocupaciones del pasado. También lo estudiamos porque es parte de nosotros, el arte es parte del ser humano y no podemos entender las civilizaciones antiguas sin conocer el arte. El arte nace en la prehistoria, en la era paleolítica, cuando el hombre primitivo vivía de la casa. Para el hombre primitivo, el arte cumplía una función mágica, pues creía que si pintaba o dibujaba los animales que cazaba, estos serían más fáciles de atrapar. El hombre primitivo realizaba sus obras en el interior de las cuevas, utilizando lo que es carbón o otros pigmentos con los cuales pintaba sobre las paredes. A este tipo de arte se le llama arte rupestre. El arte rupestre se encuentra en todas partes del mundo, pero las más famosas, las más conocidas, son las encontradas en Altamirá, España. Hay que tomar en cuenta que el arte rupestre nace en el periodo paleolítico. El periodo paleolítico era cuando el hombre primitivo era nómada, es decir, iba de un lado a otro, porque ellos básicamente vivían de la casa. Si en el invierno las manadas de Mamú se mudaban hacia el sur, bueno, ellos también tenían que mudarse para seguir estas manadas y poder vivir de la casa. También estaban los recolectores. Recolectaban la fruta o el alimento de los árboles que había en una zona. Una vez se acababan los alimentos ahí, iban a otro lugar a hacer más recolección. Pero todo esto va cambiando ya en el Neolítico. En el Neolítico, pues el hombre se vuelve más sedentario. Aquí el hombre descubrió que era un poco más fácil domesticar los animales que cazarlos. Entonces se establece en un terreno y empieza a criar animales. Deja vivir en cuevas y empieza a construir casas. Y también los recolectores se dan cuenta que las semillas que consumían y tiraban al suelo, con el tiempo, pues estas germinaban. Entonces decidieron agarrar todas esas semillas y sembrarlas en un solo terreno. Es así entonces como nace la agricultura. El hombre entonces se vuelve sedentario. Una vez que el hombre se vuelve sedentario, empieza a agruparse en familias, tribus, clanes, hasta formar entonces lo que son aldeas, pueblos, ciudades. Y se crean entonces las primeras grandes civilizaciones. Ahora bien, de las primeras grandes civilizaciones de la antigüedad, tenemos la egipcia, la griega, la romana, la persa y otros. Para la cultura egipcia, el arte cumplía varias funciones. Cumplía una función religiosa, ya que utilizaban el arte para plasmar a sus dioses. También cumplía una función decorativa. Con el arte decoraban sus templos y palacios. Pero la más importante de todas era la función de registro. Utilizaban el dibujo y la pintura como una forma de escritura, lo que conocemos como jeroglíficos. Algunas características a destacar en el arte egipcio es que la figura humana era esquemática. Su rostro siempre estaba de perfil, pero su cuerpo de frente. La escultura egipcia era monumental. Con ella representaban no solo a sus dioses, sino que también a sus reyes. También fueron grandes arquitectos. Su mayor aporte a la arquitectura de la antigüedad son las famosas pirámides, que en la realidad son criptas donde enterraban a sus faraones. Bien jóvenes, con esto concluimos la lección del día de hoy. Espero les haya gustado el video, pero sobre todo espero que hayan aprendido. Así que nos estaremos viendo en otro video donde aprenderemos más acerca de la historia del arte. Así que se cuidan, estudian y hasta la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!